Con una votación símbolo de un plebiscito, el llamado conclave social convocado por 26 organizaciones definían el mecanismo para elaborar una nueva constitución. Las opciones eran tres, una asamblea constituyente, una comisión bicameral o una comisión de expertos. Queremos presionar al gobierno y a toda la ciudadanía y hacerles ver que tenemos una tremenda oportunidad de que la nueva constitución que le hemos ofrecido a Chile sea también generada con la participación directa de todos los chilenos. Y yo al menos creo que el camino es preguntarle a la ciudadanía cuál es la forma para cambiar la constitución. Dicen que el eventual plebiscito podría hacerse junto a la elección municipal del próximo año para cambiar la carta magna generada durante la dictadura. La constitución hay que cambiarla lo antes posible y hay que cambiarla porque esta es una constitución que no garantiza derechos, esta es una constitución que no garantiza participación ciudadana. Ha cambiado nuestra realidad político-social chilena y yo creo que la realidad social que tiene nuestro país es distinta a los años 80. La idea del plebiscito para decidir el mecanismo que elaborará la nueva carta magna no es transversal. Que la izquierda se entretenga todo lo que se quiera entretener. Pero la presidenta tiene que gobernar para los chilenos de carne y hueso, para los que se levantan todos los días a trabajar, para los que tienen que transpirar para poder alimentar a sus hijos. Y a ellos, la verdad, la asamblea inconstituyente les da un comino. Un miembro de la ex comisión de constitución de la entonces candidatura de Michel Bachelet reaccionó ante las palabras del ministro del interior, Jorge Burgos, quien dijo que ni él ni la presidenta optarán por atajos raros. Algunos nos están sugiriendo hoy día hacer hoy lo mismo que hicimos en el 2005, que es intentar de nuevo, mediante una reforma constitucional, solucionar el problema constitucional. Y entonces yo diría, un mínimo de responsabilidad obligaría a quienes están hoy día sugiriendo hacer lo que hace 10 años no funcionó, a que por lo menos nos expliquen por qué esta vez sí va a funcionar. Una nueva carta fundamental fue una de las principales promesas de campaña de la presidenta Bachelet, quien en su cuenta pública del 21 de mayo dijo que en septiembre comenzaría un proceso constituyente. Luis Valderrama, CNN Chile.